La triste realidad alcanza a Brigitte Bozzo, cance el evento por falta de asistentes. Parece que a Brigitte Bozzo la realidad le llegó de golpe, pues a pesar de querer cobrar más que sus compañeras de la Casa de los Famosos, recientemente se anunció que la influencer y actriz tuvo que cancelar su presentación en Tabasco por la baja venta de boletos, pues al parecer el público no quiso arriesgar su dinero en un show donde ni siquiera está claro cuál es su talento. La cancelación se dio a conocer cuando el club nocturno Heaven en Tabasco publicó un comunicado mencionando que por cuestiones de fuerza mayor Bozzo no se presentaría, demostrando que esas fuerzas misteriosas, que suelen ser la excusa para eventos, que no logran vender boletos, nunca fallan, además de que reafirmar que la expectativa por la visita de Brigitte no era tan alta porque parece que los tabasqueños no estaban muy emocionados con su llegada. La presentación de Brigitte estaba programada para el sábado 26 de octubre y los boletos ya se encontraban a la venta, pero ante la poca respuesta del público, el club decidió posponerla. Según dice la influencer, había apostado por conquistar la escena con su carisma, pero la falta de asistentes le dio una lección, porque por no ser popular en redes sociales, no se garantice el éxito en vivo. Los fans no tardaron en empezar a especular sobre las verdaderas razones de la cancelación, pues algunos señalaron que Brigitte no tiene la misma fuerza de convocatoria que sus compañeras Galamontes y Karime Pinter, dejando claro que quizás Bozzo está perdiendo demasiado el piso al creerse la estrella del Team Mar, sin tener la misma base de fans. Hasta ahora Brigitte ha decidido mantenerse en silencio sobre la cancelación, pues parece que no quiere enfrentar las críticas que han llovido en las redes sociales, donde algunos han señalado que fue un intento fallido de figurar más allá de los realistas. A pesar de este traspié, Bozzo sigue apostando por su carrera musical, y recientemente subió al escenario de la Arena Ciudad de México para debutar junto a la banda El Recodo y Fer Corona, interpretando el tema Te Presumo. La recepción del público fue mixta y aunque recibió algunos comentarios positivos, la incógnita sobre su futuro artístico sigue en el aire. Pero los problemas de Bozzo no terminan ahí, pues según se dice, la actriz pidió cobrar más que Karime Pinter para formar parte de la obra de teatro La Señora Presidenta. Esta exigencia no fue bien vista por los productores, quienes estaban sorprendidos por la confianza de la venezolana al compararse con otras figuras del elenco. A pesar de todo, Brigitte es la única del Team Mar que sigue en la obra, pero este pequeño poder parece haberle dado alas para creerse la protagonista del show, pues los rumores apuntan a que la exigencia de cobrar más podría ser uno de los motivos detrás de sus recientes decisiones, incluyendo el fallido evento en Tabasco. Por ahora Brigitte Bozzo está aprendiendo por las malas que no se puede ser la estrella si no hay fans que lo respalden, y su cancelación en Tabasco deja claro que el público aún no sabe qué esperar de ella, y que pedir más de lo que se ofrece no siempre es una buena estrategia. A ver si en su próximo intento logra conquistar más que su propio ego. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.